Estamos con Roberto Guevara, director técnico del Alcides Carrio. Bueno profesor, el día de hoy con esta goleada ya cierran lo que es esta cuarta fecha y qué mejor, ¿no? Con este resultado y sobre todo jugando bastante bien. Sí, gracias a Dios. Es la cuarta fecha y hemos sumado 10 puntos, estamos punteros. Es un equipo muy joven, estamos con ambición de campeonar. El año pasado lo hicimos. Y este año igual queremos representar al distrito en una Copa de Perú. Pero paso a paso faltan todavía muchos partidos, porque los chicos son muy buenos talentos, ¿no? Juegan muy bien y eso se hace más fácil, ¿no? Y lo que más procuramos es hacer fútbol, ¿no? Buen trato al balón y que siempre salgan valores nuevos. La mayoría son de 16, 18 años, 19 años. Gente muy joven, ¿no? Bueno, hay veces que se comenta de subestimar al rival. No creo que sea su caso porque vemos un equipo bastante preparado. Pero ¿se imaginó tal vez ese resultado antes del inicio de este compromiso? No, la verdad que no. Pero a los chicos les dije, todo partido es una final, ¿no? Equipo grande ni equipo chico. Se les respeta. ¿Y cómo se les respeta? Jugando de principio a fin, igual. Entonces, si el resultado se ha dado así, consecuencia del esfuerzo de lo que los chicos han corrido todo el partido. Y es previo para ellos, ¿no? Y ellos se van a sentir mejor y fortalecidos para los demás partidos, ¿no? Hay algo que me llamó la atención durante, bueno, el compromiso que se estuvo desarrollando el día de hoy. Y es la palabra tranquilidad. Bueno, lo escuché bastante por parte de ustedes hacia su equipo. ¿Cree que tal vez es uno de los errores que puedan cometer durante los partidos que tal vez por ahí no han conseguido buenos resultados? Sí, yo creo que su juventud a veces les hace que pierdan el sentido del fútbol, que es tratar bien el balón, controlar. Porque ellos tienen mucho talento y técnica, como dije, ¿no? Entonces, es cierto. A veces en partidos muy fuertes, con equipos capaces de mayor peso, se van a necesitar seguir jugando fútbol, tranquilos. Y eso, su juventud, eso tienen que aprender por eso, ¿no? Bueno, hablando de juventud, hemos visto también el debut de algunos de los chicos, bastante jóvenes para ser parte de este plantel. Sí, nosotros somos una... en sí el club de primera sala de raíces de la Academia de Fútbol de Menores, ¿no? Entonces, siempre procuramos que debuten chicos de 16, 17 años, que a la larga sean aportes para el fútbol arequipeño, ¿no? Bueno, la próxima fecha ya les toca descansar. ¿Algún partido, tal vez amistoso, que van a tener que disputar ya para no perder un poco el ritmo que vienen teniendo? Claro, lo normal es que seguimos entrenando martes, miércoles y jueves y viernes, y el jueves debemos tener un partido de práctica, ¿no? Estamos viendo la posibilidad con un equipo de cercado, ¿no? Porque los chicos no deben perder el ritmo, ¿no? Claro, bueno, ya felicitarlos por lo que es este triunfo y esperemos que sigan avanzando y puedan salir campeones. Gracias por la entrevista y gracias a los muchachos, ¿no? Felicitarlos porque ellos son los que ganan y pierden los partidos. Y cuando ganan y hacen los resultados así muy favorables, se sienten felices y trabajan toda la semana con una alegría que a uno también les fortalece, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya, gracias.